El Hospital Regional del Magdalena Medio realizó la rendición de cuentas Vigencia 2021, explicándole a los usuarios el trabajo realizado por las directivas de esta entidad para el mejoramiento de los servicios que prestan. Nuestros usuarios merecen lo mejor, merecen una atención oportuna, una atención con la calidad y en especial conservando la seguridad del paciente. Nosotros para este año tenemos el objetivo de continuar prestando esta parte asistencial en el incremento del personal. Vamos a mirar, debido al aumento que hemos tenido los usuarios, tener más médicos y enfermeras y esperamos tener una inducción con ellos para lograr el objetivo que está persiguiendo el hospital. Son varias las inversiones realizadas durante esta vigencia, con la cual buscan mejorar las instalaciones de esta institución para que los usuarios cuenten con las áreas adecuadas para la prestación de los servicios de salud. Tuve la tranquilidad de que este trabajo de nuestros compañeros se ha hecho con transparencia, con mucha dedicación, con muchas limitaciones también, sacrificios. Pero tuvimos la tranquilidad de poder brindar unos resultados que considero óptimos en medio de muchas cosas que tenemos que mejorar también. El proyecto de equipos biomédicos son 2.400 millones de pesos aproximadamente que ya están hoy en la institución. Ya podemos disfrutar y los usuarios hemos salvado vidas y estamos prestando el servicio gracias a estos equipos de Ecopetrol. La Liga de Usuarios invitó a la ciudadanía a que utilicen los servicios que presta el Hospital Regional del Magdalena Medio adecuadamente, ya que son varias las mejoras que se han presentado en el lugar que se encuentra por encima de otras clínicas del distrito. Yo les invito a que conozcan allí cómo se están manejando las cosas nuevas, porque ya el Hospital Regional de Magdalena Medio no es aquel que nosotros solíamos ver y que muchas veces criticábamos con razón o sin la razón. Hoy es una cara nueva, gracias a esa actitud positiva que el señor gerente César Aldemar ha venido implementando. Hay que invertirle a lo nuestro, Barranca Hermeja debe apoyar a lo nuestro, a lo público, en este caso del hospital, ese segundo nivel. Los recursos que se están invirtiendo en el hospital transparentemente, sinceramente veo que se están haciendo las obras, todo a favor de la comunidad. Esta rendición de cuentas se realizó de manera virtual y contó con la participación de la Liga de Usuarios.